Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Najeul Beux Dungeon Master Y para ver de que va este jueguecito vamos a darle a nueva partida Campaña o modo libre, vamos a darle a campaña Comenzar la campaña, si Vale, hay un pollo aquí Y un bicho verde, ¿no? Que viene corriendo Vale, ha molado Tiene WhatsApp y los juegos que tienen WhatsApp siempre molan Durante décadas la madorra de Najeul Beux ha sido una de las joyas de la conuna de la tierra de Funk Vale Mueve la cámara con W.A.S.D Rota la cámara con Eh, eh Haz zoom, vale Te llamo la bienvenida a la... Vale, vamos allá Como puedes ver, tu reputación está actualmente en uno Lo cual es realmente malo Tu objetivo es mejorarla y convertirla en la mazmorra más temida y atractiva en la tierra de Funk Vale Selecciona a Zandar, el maestro ¿Dónde está Zandar? El maestro ¿Dónde está? Vale, debe ser este que está aquí ¡Tú! Este es Zandar, el maestro de la mazmorra Si su medidor de paciencia llega a cero, se acabará el juego Vale Selecciona a Ray Vax, el administrador Bien A ver, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde está aquí? Este es el administrador Este es el bicho verde que ha venido antes Te presento a Ray Vax, el nuevo administrador de la mazmorra O esbirro jefe Si lo prefieres, vale Ok Selecciona a un esbirro Tenemos esbirros Mira, eso es un... ¿Esto qué es? Esto es un esbirro Información del esbirro Un esbirro tiene un origen, una profesión, un rango y un salario Los esbirros de rango 1, los becarios, no cuestan nada A perfecto Un esbirro gana experiencia mientras trabaja, lo cual aumenta su rango Los esbirros de mayor rango cobran salarios más altos, pero fallan menos en sus tareas En la tierra de Fang, la unidad de tiempo es la semana de 10 días Cada semana todos los esbirros reciben su salario Las tasas de la mazmorra, deducidas cada semana, se muestran en naranja Es esto, ¿vale? Ok Cada esbirro tiene necesidades específicas Si estas necesidades no se satisfacen, los medidores de salud y moral disminuirán Vale Los esbirros mueren cuando su salud llega a cero Renuncian cuando su moral toca a fondo Perfecto Maestro, si me permite, ¿no es un poco extraño que una mazmorra del mal tenga su taberna? Ah, sí, bueno, es una forma práctica de ganar dinero, pero no se me da muy bien gestionar Ya veo, bueno, podría resultar útil Vale, perfecto, ¿qué hay que hacer aquí? Mantén la sala limpia Vale, retoma Ok Vale, guay ¿Qué hay que hacer aquí? Nunca podremos retener al personal con unas instalaciones en tan malas condiciones, maestro Vale No tengo dinero y menos para gastarlo en salas lujosas para los grandules de mis sirvientes Oh, pero es una cuestión de estándares Toma como ejemplo el templo de Bismal Tiene 18 aseos solo para los sirvientes ¿Qué? ¿Esos farsantes? A lo que debes Pero no te pares No te pases No dirigimos un hotel Veamos No llegaremos a ninguna parte sin baños Eso para empezar Los orinales y las esquinas son cosas del siglo pasado Vale, hay que... Construcción Que es esta Ok, sala de baño Muy bien Hay que hacer una sala de baño ¿Dónde? No sé, ni idea Una sala de baño La pondremos ¿Dónde se entra? Por aquí Pues la pondremos cerca De... Esto Por aquí mismo Aquí ¡Hala! Y la entrada estará aquí Sí Selecciona las letrinas Letrina Aquí, por ejemplo Voy a poner otra Ahora Vale Validar Es posible Detener o acelerar el tiempo O acelerar la construcción de la sala de baño Para terminar antes Bien Vamos a ir a tocar Toda pastilla En la construcción Esbirros Sirvientes Perfecto Ahora ya tenemos un baño decente Ahora los dormitorios son con camas No te pago para que duermas Hablando de pagar Luego, luego Estoy súper ocupado Una investigación mágica Y todo eso Creo que tendría que ahorrar un poco de dinero Vale A ver Eh... Construye un dormitorio Vengo aquí Dormitorio Vale ¿Dónde? 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 ¿Dónde hacemos un dormitorio? Lo pondremos Por aquí Por ejemplo Aquí mismo Eh... La puerta... Aquí Coloca dos camas Vale que ver Dos camas aquí Una Y dos Sí, cabe Validamos Venga Vamos a... Pasamos el tiempo súper rápido Construyen rápido Hay que decirlo Son bastante... Rapiditos En cuanto a construir Muy bien Vale A ver Espera Voy a bajar la velocidad Esto, sí Maestro Las mejoras de los alojamientos Están terminadas Vale No está mal Pero muy caro Tendremos que conseguir algo de dinero Si hubiera querido a Ruinman Arruinarme Habría contratado Un diseñador de interiores Muy cierto Pero dado el estado de la mazmorra No sé cómo podríamos derrotar A un grupo de aventureros Incluso principiantes Si no estamos en la altura La culpa será totalmente tuya Vale Pero si acabo de llegar Y bueno Sirva un hechicero malvado No una organización benéfica Vale ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Ah, vale Tenemos que mejorar Esta taberna Para generar Algunos ingresos Vale No voy a ocuparme Además de esto Tengo cosas mejores que hacer Debo centrarme En mis iniciaciones mágicas Y interfaccionar Mis habilidades de gestión Yo puedo ocuparme Vamos Necesitamos mesas Para los clientes Equipamiento Para servir comida Y bebidas Mientras tanto Me suscribiré A algunas publicaciones Sobre gestión De mamorras malignas Tenemos que poner esto al día Me pregunto Si sabe lo que está haciendo Y no malgastes Más de la cuenta Queremos extorsionar Oro a los dañanes No malgastar Nuestro dinero Inmobiliario Para borrachos Vale Si selecciono la taberna Aquí Muy bien Buscan Gastar su oro Cada momento De la taberna Tiene un coste Vale Nuestro Número de clientes Si les ingresa la taberna Depende del número De asientos disponibles Vale De acuerdo Entonces Modificar la sala Guay ¿Qué hay que hacer aquí? Un mostrador simple Ya ahí, ¿no? Habrá que poner Mesa de taberna La cutre Por aquí Dar cabida A cuatro clientes Adicionales ¿Cómo se hace esto? A ver Vale Ya había que poner otra De acuerdo Habría que poner otra mesa Por las cetillas De un troll Los esbirros Utilizan No sé qué ¿Qué has dicho? ¿Qué? Vale Mesa y aparador Esto debía ser suficiente Para atraer A algunos ilusos Contrate A un administrador De una mamorra maligna No una moza De taberna En efecto maestro Pero necesitamos ingresos Mirad Todos esos clientes Deberían proporcionarnos Algo de oro De acuerdo Eh Espérate Esto no son clientes Este viene a decirnos algo ¿No? Viene muy corriendo Tío Entra Pasa para adentro Hombre A ver ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tripas he te roto? Orlov se presenta Para el informe maestro Eh ¿Quién es este goblin Con cara de lerdo? Hostia ¿Half goblin? ¿Quién es este patán? Es el maestro espadachín De la mazmorra Y comandante de la guardia Y bien ¿Vuelves de la incursión De represalia? Afirmativo Llegamos al emplazamiento Del objetivo El llamado templo de Bismal Enboscada enemiga Lucha 100% de pérdidas propias Informe terminado ¿Qué? ¡Ey turquies! Me haí seis veces Yo solo a mí mismo Nos esperaban Soy el comandante de la guardia No un saqueador Esto requiere una preparación operativa Específica Está claro que no solo Dejan No dejan muy buen lugar A tus habilidades ¿Y a ti? ¿Quién te ha preguntado? Pedazo de lechuga mustia Silencio a los dos Rey Vax Él es nuestro Nuevo administrador En cuanto a ti Orlov Quizá deberías conseguir Un nuevo maestro de espadachín Ciertamente Ciertamente Pero me quedaré Me quejaré Al gremio de mercenarios Y guardias de mazmorras Esto no estaba En la descripción Del trabajo Malditas sean Las entrañas Del gran Telefurne Estoy harto De las exigencias Sindicales Largaos Los dos Me devuelvo A mi investigación Creo que será mejor Que intentemos colaborar En nuestro mutuo interés Maestro espadachín Sí Afirmativo Por ahora Pequeña Es decir Sí Aministrador Vale A ver ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Qué habrá que hacer ahora? A ver Esta incursión fallida Explica por qué esta mazmorra Está tan mal vigilada Cualquiera puede entrar Si queremos deshacernos De los aventureros Deberíamos ocuparnos Primero de los holgazanes Afirmativo La verma causada Por el intento De incursión En el templo abismal Está pensando En la rotación Del personal Debemos reclutar Nuevos guardias De élite Los guardias son caros Leí en Despotas y mazmorras Que las infunciones De apoyo Deberían externalizarse Como parte De una Gestión Automizada De los procesos De la empresa Joder ¿No querrá decir Optimizada Maestro? Chilete No tiene ni idea De vocabulario moderno En gestión de mazmorras En cuanto a ti Mejora la guardia Pero sin gastos superfluos Podríamos contratarnos Cuantos decarios No deberían costarnos Muchos Solo tendríamos que pensar En darles de comer De vez en cuando Afirmativo Tendrá que valer Con eso Los entrenaré En el oficio No llevará mucho tiempo Atención Descansen Vale Sala de guardias vital Para la defensa De la mazmorra Colócala cerca De la entrada De la mazmorra Vale De acuerdo La entrada Está por aquí Pues entonces Vengo aquí Sala de la guardia Vamos a hacerla Así Así Y le vamos a poner La entrada aquí Tengo allá Y vale Que hay que poner Coloca Tres Cuestión Va a soltar su mano Taquillas Vale Vale Taquillas De acuerdo Taquillas ¿Dónde están Las taquillas? Puerta Ah Taquilla De soldado humano Ya Porque no hace La taquilla Tía ¿Dónde está? no mola porque no me dejas vale, eliminar se hace así, de acuerdo mmm mmm vale, a ver puertas vale, tiene que ser más grande puñetas ok aquí ya hotel vale, vale vale, de acuerdo muy bien tiene que ser más grande no dejaba si era así de chiquitillo pues vale, de acuerdo primero las paredes vale y después las taquillas y nada ya está hecha la sala de guardia de acuerdo ¿qué pasa ahora? eh cada taquilla recluta automáticamente a uno o varios guardias se ocupan de sus asuntos hasta que salta la alarma cuando lo hace entran automáticamente en combate taquillas de guardia ojo cada taquilla aumenta la población de la mazmorra de acuerdo siempre se muestra el número de guardias que hay en la mazmorra ahora tres ah han llegado los primos subvecarios soldarios atención alineados en primera fila y solo quiero ver una cabeza a ver como los entrena a ver si lo ideal es encontrar un montón de tierra y hacerles cavar un hoyo para que se entierren eso es absurdo negativo es un entrenamiento de evidencia ciega pensar en desobedecer adelante a paso ligero novatos uno o dos uno o dos venga va vale sobrevive a la incursión enemiga hostia vale vale que va a venir una incursión ahora justamente levantate el puente elevadizo hostia eso es apuntate a las rodillas y a los ojos sed astutos y crueles el honor y la caballera se son para no se que vale guay escucha que hay aquí hay peña que no mola vale a ver como combaten esta peña nosotros somos los rojos ellos son los azules de acuerdo tenemos un arquero y tenemos dos de dos de espadachines toma hostia tengo ya toma orlo se presenta para el informe los intrusos fueron desalojados del perímetro todo despejado ah por fin esto es una mazmorra no una casa llena de niñatos fumetas hostia vale vale muy bien huelga como que huelga como que huelga como que huelga huelga de que reybas porque están mis esbierros tan alterados no puedo concentrarme con semejante alboroto uno de los siguientes está en huelga maestro está protestando por sus condiciones laborales podría enviar a los guardias a masacrar a ese albazán los civiles creen que pueden hacer lo que quieran no creo que ese sea el mejor enfoque para retener al personal competente maestro debemos escuchar sus demandas y cumplirlas si son legítimas no me importan los detalles solo necesito que cese ese alboroto ocúpate o harás migas con el látigo por cierto hay un artículo en déspotas y mazmorras sobre la tortura psicológica a los esbirros de mandos intermedios al principio de cada semana pueden estallar huelgas en la mazmorra con consecuencias potencialmente desastrosas vale las huelgas tienen el efecto de molestar a Zangdar cuando el medidor de energía de un esbirro se vacía deja de protestar si esto ocurre la moral del esbirro se reducía considerablemente el sindicato de huelguistas siempre muestra sus reivindicaciones atiende sus demandas para poner fin a la huelga que le pasa a este ah decidir que que le pide este birro si el huelguista a la calle servido de ejemplo aun así debería intentar asegurarme de que no vuelva a suceder listo maestro todo da vuelta a la normalidad se acabó la huelga ya era hora sigamos me acaban de informar de que el templo de Esbismal ha aumentado su reputación mientras nosotros no hacemos otra cosa que rascarnos la barriga debemos limitar el riesgo de huelgas la mazmorra no podrá repeler a su aventurero si los esbirros están descontentos afirmativo para aplastar a esos pequeños entrometidos se necesitan guardias novat motivados y para ello vienen alimentados esos asuntos no son dignos de un hechicero de alto nivel que se ocupen los becarios por supuesto maestro veré que se me ocurre pero necesitaremos un cocinero siempre que no sea demasiado caro y sepa cocinar platos suntuosos estofado odioso a la cerveza por ejemplo también es necesario adaptar la comida a cada especie si servimos comida elfica a los goblins empezarán a comerse los elfos también vale construye la oficina de rey vax coloca un escritorio de recursos inhumanos vale a ver necesitamos construir algo aquí no oficina de rey vax donde la colocamos a ver colocaremos por aquí yo que se mismamente aquí mismo ala oficina de rey aquí eh que quieres que tengo escritura de recursos inhumanos aquí mismo ala validad ole a ver aumentamos la velocidad para consultar los perfiles de contratación haz clic en la pestaña reclutamiento ¿qué es esto? soluciona el cocinero orco para revisar su currículum vitae orco presión cocinero salario cero expectativas ninguna rasgo de orco carnívoro carnívoro rasgo particular ha traído una gallina muerta parcialmente desplumada y un poco eviscerada sus referencias sin duda reclutar vale no queda nadie más aquí en reclutar y aquí llega el cocinero orco de acuerdo y se pondrá aquí a cocinar ¿no? haz clic en la flecha de navegación para acceder a la segunda página el origen de los esbirros determina sus rasgos y comportamientos especiales los orcos por ejemplo son carnívoros lo cual significa que tus cocinas deben producir platos de carne de acuerdo despedir no, no no quiero despedirlo vale espérate que viene alguien más o sea un pitufo no, no, no parece un pitufo a ver tú también para adentro venga para adentro aquí entra todo Dios madre mía buenas he oído que estáis buscando un cocinero bueno sí pero acabo de contratar a uno el cocinero orco es lo mejor que podía permitirme ¿estás cualificado? ya lo creo he sido cocinero barbero aventurero cirujano verdugo y embalsamador sebelear y deshuesar como nadie melbotas para serviros preferiblemente una cerveza y decirme ¿tenéis a alguien para la taberna? bueno en realidad no es cierto que nos vendría bien un buen tabernero pero ando un poco justo de presupuesto sacaré mi paga de la reclutación venga no os arrepentiréis lo convertiré en un antro de borrachos de primera clase toda fan vendrá aquí a borracharse solo hay que mantener los platos bien salados entendido reubicación en el bar adelante un dos un dos vale tus esbirros están comiendo en la taberna reduciendo tu número máximo de clientes una cantina permite a los esbirros comer en una sala aparte lo cual evitará ahuyentar a tu clientela más adinerada bien construye una cantina hay que construirles construirles ahora una cantina de acuerdo vale ¿dónde? ¿esto qué es? ah, en la sala de baño vale no, no, no no he hecho nada he hecho nada a ver es cantina ¿dónde? para aquí mismo de acuerdo este aquí y aquí de acuerdo pequeña esto no, no este de aquí creo que sí, ¿no? va debe ir así el tema a ver construir vale, vale vale, vale a ver ¿qué pasa aquí? maestro hemos mejorado significativamente las condiciones de vida de los esbirros y con poco dinero además y están bien servidos mucha grasa cerveza fuerte y salchichas saladas que te secan el gandate ¿qué? ¿quién es este energúmeno? es un Mel el nuevo tabernero os lo explicaré mi paciencia se está agotando gastamos demasiado en tonterías y nuestra reputación se está estacando de acuerdo espérate un poquito más poco a poco a ver más cosas vaya no os ofendáis pero vuestra mazmorra huele que apesta ¿no queréis? huele como si un sozorrillo se hubiese cagado encima de un nido de ratas muertas joder vaya descripción más ¿qué? eso no es cierto acabamos de limpiar todo este desastre y despedir a los holgazanes a ver no solo lo digo yo esta mañana me he encontrado una cucaracha vomitando qué asco ojo no es que yo lave las tazas todos los días y no me baño más que una vez al mes pero bueno la guarrería tiene un límite es cierto que para atraer a cierta clase de clientes o sirvientes tendremos que elevar el nivel limpiar mejorar las instalaciones sanitarias y contratar empleados domésticos decentes sí exactamente los elfos servirán lo sé son un montón de chupalechugas que piensan que son los mejores pero no se andan con chiquitas con la limpieza contrata un sirviente elfo ¿cómo se hace esto? no esto era aquí encontrado en reclutamiento izmocia zalimuel izmocia zalimuel los elfos también tienen necesidades especiales mierda a ver a ver elfo profesión sirviente salario nada expectativa ninguna rasgo del elfo vegetariano presumido despreocupado rasgo particular crecí en los bosques pero eso no me impidió centrarme en la limpieza y las tareas domésticas cada otoño planchábamos las hojas muertas y las clasificábamos por formas y colores joder vale de acuerdo los objetos de las salas producen suciedad al igual que los esbirros cuando se mueven de aquí para allá de acuerdo dependiendo de su origen o rasgos la higiene o suciedad afecta la moral de los esbirros como por ejemplo a los elfos o a los pieles verdes mantén esto sí coloca dos duchas en una sala de baño contrata a un cocinero elfo contrata fogones coloca fogones en la cocina coloca una despensa en la cocina jude a ver párate vamos a pararlo se puede parar esto ¿no? sí se puede parar entonces con esto cocina ¿qué era? duchas no sala de baño a ver ducha pues que sepas que el agua se bombea desde vale ducha ducha esto vale ah era modificar la sala vale es verdad es verdad añadir paredes puedo añadir esto no puedo añadir esto no vale pues nada ducha aquí a ver ¿dónde? aquí y otra aquí hala muy bien válido contrata a un cocinero elfo vengo aquí ladonia ismorlas vale no queda nadie para reclutar de acuerdo coloca unos fogones en la cocina cocina ¿dónde está la cocina? aquí es esto ¿no? sí que viene aquí modificar la sala fogones como a ver vale puedo colocarlo aquí ahí lo puedo colocar aquí perfecto despensa coloca una despensa en la cocina hostia despensa a ver a ver por aquí ahí estamos valido bien vamos a ir un poquito más rápido vale espérate espérate riva el templo de bismal tiene columnas de mármol acabo de verlos grabados en la revista despotas y mazmorras oh no otra vez con esa basura tenemos que renovar la decoración de mi mazmorra es un aspecto esencial de la prolificación de los procesos de esta organización se refiere a la productividad maestro pero vos dijisteis que no tenemos fondos para haz alguna mejora solo te convertiré en una maceta y deja de contradecir mis directrices directivas o recibirás tu aviso de despido con la ballesta de orlo vale decoraciones ostras vale de acuerdo eh que pasa aquí que hay ahí vale no decoraciones que hay que hacer coloca cuatro decoraciones de acuerdo como cuales no puedo ponerlas pero estas si estas si estas yo no pero estas si que las puedo poner a ver brasero cuadrado donde colocamos un brasero cuadrado donde no de mucha mucha lata vale ya van dos aumenta el prestigio de la sala hay que ponerlo en la sala hay que ponerlo en la sala vale que era esto candelabro candelabro pues lo pondremos por aquí mismo de acuerdo esto que es fuente vacía no obtendrá que ponía se puede utilizar para calentar jamones hostias y otro a ver donde 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 vale lo pondremos en el este aquí no por aquí mismo validad venga vamos a darle rápido aquí van a hacer sus necesidades ah se esta duchando este esta haciendo sus necesidades vale ok vamos a ver que me estoy bastante satisfecho con mi elección en la decoración escribir a la asociación de propietarios de la mazmorra de fan para compartir mis ideas creativas espero que eso no nos meta en problemas vale más gente viene ahora si más gente viene viene más gente no se quien es pasa para adentro sin problemas madre mía y entra todo el mundo hola estoy buscando al maestro de la mazmorra de Nahelbeuk bueno yo soy el amistador en que puedo ayudaros estoy aquí por la carta que envío a la asociación de propietarios de mazmorras de fan vais a publicar su artículo sobre decoración de interiores no lo sé eso le atañe al consejo de redacción de la gaceta APMF soy Doris Mortadela inspectora jefe del fondo de seguros de mazmorras estoy aquí por la solicitud de afiliación ¿qué? ¿el FSM? pero no hemos solicitado la afiliación debe haber algún error tu maestro escribió la APMF según las normas de la APMF cualquier comunicación de este tipo debe considerarse como una solicitud de afiliación a su empresa matriz el fondo de seguros de mazmorras a menos que se indique expresamente lo contrario pero eso por un colosipus esto es un disparate y si nos negamos a unirnos estáis en vuestro derecho de acuerdo con las regulaciones del FSM ratificadas a través de la jurisprudencia por todos los tribunales de la tierra de FANG tendríamos derecho a una compensación de 200.000 monedas de hora ¿200? ¿qué? ¿instorsión? sería más fácil unirse al FSM como la mayoría de las mazmorras decentes haré que tu maestro firme los documentos unos míseros 412 pergaminos para una pequeña mazmorra como la vuestra viruela y ratas mutantes Raybacks a mi oficina hostia está cabreo a ver es una reacción que supervisa la actividad de la mayoría de las mazmorras malignas y otros lugares de aventura de la tierra de FANG que organiza de la manera racional y me estima el progreso de nivel de las aventureras distribuye los presenta la memoria maléfica vale leyes inaplicables y tribunales incompetentes por favor lea atentamente antes de firmar al marcar la casilla acepta todas las cláusulas vale pues sí enhorabuena por uniros al fondo de seguros de mazmorras ahora compartiré con vosotros todos mis informes iniciales los cuales requerirán una acción inmediata por vuestra parte por los tentáculos de la no puedo creer que nos la hayan jugado así ya empiezo a sentir mi migraña Raybacks ocúpate de ello he observado que carecéis de un espacio dedicado a las interrupciones temporales de la actividad del personal que asume las funciones auxiliares de la mazmorra esto puede perjudicar su rendimiento y la rentabilidad de las fuentes de ingresos secundarias estáis maldición mis clases de hermetismo administrativo pasaron a mejor vida estoy diciendo una sala de descanso para nuestros esbirros para que dejen de pasar el rato en la taberna una simplificación un tanto burda pero sería un buen punto de partida para un plan de acción sí vale el medidor moral de los esbirros se ve influido por tres necesidades distintas la pieza de la sala comer hasta hartarse y entretenimiento de acuerdo párate a ver construir una sala de descanso amueblada vale a ver tenemos una puerta ahí no sí vamos a ver cantina sala de descanso ok a ver vamos a hacerla aquí aquí puedo hacerla aquí un poco más grande ahí venga la puerta aquí vale y otra aquí de acuerdo que hay que hacer escritoria de lectura exclusivo para los humanos y los esbirros divertirse reduce ligeramente la energía del esbirro mesa de juego vamos a hacerle una mesa de juego y después una de estas y otra de estas y otra por ejemplo validamos la gente ya no tiene espíritu guerrero que tiempos tan tristes vale vamos a darle más rápido para que vengan a construirlo así en un tres y no res puertas vale perfecto con una mesa de juego los esbirros tendrán algo de extracción y entretenimiento ah muy bien amigo mío eso evitará que desgasten los bancos de la taberna vale ya está ya lo hemos construido muy bien que pasa ahora hecho una sala de descanso perfectamente funcional para los esbirros de la de aso esbirros de la mazmorra se supone que esto es una mazmorra maligna no un resor para holgazanes que sea lo próximo un templo de dul con una sala de siestas gigante interesante seguiré evaluando el rendimiento de las subfunciones procedimentales de vuestra organización así como la eficacia de las acciones de apoyo a vuestros procesos primarios no entendía nada que alguien me mate ahora mismo dice vale 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 bueno hemos hecho bastante cosita creo que hemos visto bastante bien este juego lo vamos a dejar aquí porque a ver no debemos intentar mejorar la taberna mientras la chupatintas esa sigue con su papeleo si tardamos demasiado nos quedaremos sin liquidez con los caprichitos del fsm es cierto que poner una mazmorra en condiciones es muy caro que necesitaríamos nuestra taberna para aportar más beneficios bueno ya estoy harto de cargar con botellas tenemos que empezar a abrir unos cuantos barriles luego conseguir a alguien para servir la cerveza y el vino un flujo eficiente de alcohol equivale a dinero rápido vale que si que vale selecciona a ver modifica la taberna venga oye vale dejarlo pero al final vamos a modificar la taberna venga va eh que es esto gestión de la mazmorra que pasa contabilidad hostia espérate taberna este menú muestra los ingresos y los gastos de la mazmorra también muestra los ingresos de la taberna lo cual es bastante práctico para comprar su realmente habilidad vale 44 total más 116 bien vamos bien vale que modifica la taberna coloca un barril para 3 clientes goblin hermanos elfos humanos y goblins vale supongo sea este barril barril donde lo colocamos esto es una puerta así pues por aquí imagino coloca un barril para traer el cliente es elfos hot vale a ver cual es este humanos y elfos aquí venga guay validamos vamos a a ver como construyen esto vale consigue una salchicha tripas advisor para la taberna el prestigio de una sala aumenta si está decorada ostias madre mía madre mía madre mía a ver como lo podemos hacer un brasero por ahí un brasero una cosa de estas eso es fuente vacía aumenta el prestigio de la sala una fuente vacía por aquí vale lo vamos a dejar aquí que esto se me ha ido ya de las manos en cuanto a tiempo que he estado jugándolo pero que me ha gustado está muy divertido el jueguecillo este está muy chulo así con los minions los esbirros el lo que es la el humor que tiene el juego y nada la verdad muy bien se puede pasar uno aquí horas y horas señoras tú quién eres y nada lo vamos a dejar aquí me recuerda un poco al evil genius aquí va eh no me ah vale pensaba me lo estaba rompiendo me lo está creando vale ostia pensaba que me estaban asaltando la la mamorra esta vale eh si me recuerda un poquito al evil genius un jueguecito antigüete creo que ha tenido un remake o algo así pero eh este pues también sigue manteniendo el buen humor ese humor así característico tenían también sirvientes y esbirros como este así que vale eh me mola me mola el juego lo voy a dejar si os ha gustado pues un like un comentario y si os gusta el canal una suscripción que son gratis en youtube venga nos vemos en siguientes vídeos adiosito chau chau chau